1. Produce desolación y tristeza el balance que hasta hoy ofrece Bogotá sobre los efectos del paro. En Bogotá se han presentado más de 630 bloqueos en lo que va del paro. En total suman más de 3.000 horas de afectación a la movilidad de los ciudadanos. Solo en Transmilenio se han presentado 350 bloqueos que han dificultado la movilidad de millones de usuarios. En portales y corredores estos eventos generaron la suspensión del servicio durante más de 2.000 horas. Y atención a esta cifra. Se han dejado de movilizar 612.000 ciudadanos diarios en el sistema de transporte Transmilenio. Esta red de articulados pasó de tener 2.390.000 pasajeros en febrero de 2020, antes de la pandemia, a 1.169.000 en marzo de 2021. Y dramáticamente apenas 557.000 en mayo de este mismo año. Las pérdidas en tiempo y dinero son alarmantes. En debate de control político en el Consejo de Bogotá, el concejal Rolando González reveló estos y otros datos sobre la afectación en dinero y tiempo que han generado los bloqueos a la ciudadanía y a la reactivación de su economía. Las pérdidas para Transmilenio son aterradoras. 6.000 millones semanales, sin contar tiempo y pérdida de trabajo.